qué tal amigos y amigas soy Duvania Campos de Nails Garden Designs bienvenidos a este su canal hoy les traigo una preciosa hermosa colaboración con mi amiguita Nails Marimos y bueno les invito que pasen a su canal y el tema de hoy es un tema libre pues les cuento que ya había grabado la preparación de mis uñas lo que es el mantenimiento y demás pero lo había grabado en el otro celular en el chiquitito ya él me viene dando problemas y no me grabó toda esa parte ni las fotos ni nada bueno entonces aquí voy a estar haciendo nada más lo que es la aplicación del diseño y a pesar de que están en acrílico y que aún podría funcionar y demás ya me cansé un poquito del diseño que tengo ahí entonces bueno voy a hacerme un diseño con semi permanente y bueno vamos a ver qué nos trae Marisol Moss en su canal qué propuesta nos trae les invito que pasen a su canal y que le den su apoyo si no la conocen suscríbanse con ella compartan déjenle un like y sobre todo un comentario le pueden decir que van de mi parte la recomiendo cien por cien ella es una excelente persona es mi amiguita primero fue mi estudiante y ahora es mi amiguita es una amiguita del corazón totalmente ustedes ya los que me conocen saben a lo que yo digo que es una amiguita del corazón una hermana del corazón un cariño de corazón eso es algo muy especial para mí y bueno Marisol es una persona que yo la quiero muchísimo y teníamos ya ratillo de no hacer colaboraciones juntas creo que la última fue el año pasado y el año pasado no no recuerdo ya hace bastante ratillo y entonces este bueno y ahora como se vino todo esto la cuarentena y demás disponemos de un poquito más de tiempo a veces y entonces este la invertimos pasando bien con los amigos o las amigas a distancia entonces bien la propuesta que yo traigo es en esmalte semi permanente estoy esmaltando mis uñas con este color vino número 094 de vidi gel este y pudieron ver que es malte todas mis uñas con la primera base bueno aquí les voy a enseñar este fresquito donde tengo todas las las puntas con las que trabajo y bueno entonces aquí ya es malte con la primera capa voy a estar esmaltando la segunda la segunda capita pero voy a dejar sin esmaltar el anular y el pulgar que es donde voy a estar haciendo mi diseño es un diseño fácil básico es de salón este en realidad como estamos aquí en la casa y bueno yo como no estoy atendiendo clientes ni estudiantes entonces ando mis uñas en un tamaño mediano podríamos decirlo y más que estamos más un poco más enfocados en lo que es este los quehaceres de la casa y otras cosas entonces en realidad estoy utilizando un tamaño medio y el diseño que estoy utilizando no lleva cristales ni nada si lleva este semi permanente y lleva spider gel ahora lo van a estar viendo entonces en realidad yo aquí lo que estoy haciendo es voy a esmaltar con la segunda capa mi uña del dedo anular y voy a estar haciendo una voy a estar aplicando lo que es el el semi permanente como en gotitas pero pareciera que fuera blumen no es blumen es semi permanente con semi permanente y en realidad yo aquí puedo hacer muchísimos diseños y hacer muchísimas cosas con esta con esta técnica entonces después me di cuenta que lo tenía como muy largo y que en realidad no se notaba y bueno ahí hago el acercamiento y bueno entonces pueden ver que se abre pero no se abre tanto como con el blumen en realidad me gusta muchísimo esta técnica porque muda demasiado el diseño que yo estoy escogiendo es algo muy básico muy sencillo y en realidad me gustó muchísimo como queda el resultado final entonces bien voy a llevar a curar la lámpara unos 10 segundos para que ese diseño no se me mueva y no se me abra más y no lo vaya a chocar en algún lado entonces bueno aquí estoy haciendo la misma técnica poniendo como comitas simple y sencillamente llenando los espacios eso es lo que yo quiero puedo hacer otro tipo de diseño otro tipo de líneas esto es lo que yo quiero para mi uña y bueno las que se van abriendo un poco más después puedo volverlas a repetir puedo quedarlas encima puedo jalarlas puedo muchísimas cosas puedo hacer muchísimas opciones y en realidad las uñas se ven muy bonitas a mí personalmente me agrada mucho este tipo de técnica porque es muy rápida y yo sé que si lo aplicar a una de las clientes les gustaría y en realidad se ve muy bonito porque se intercambian los colores así cuando recojo una una gotita de un esmalte no lo limpio sino que lo recojo así mismo con el residuo que queda y queda muy bonito aquí pueden ver cómo quedan las 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 uñitas y eso sería todo en estas voy a estar aplicando el top coat y poniendo el spider gel haciéndolo muy finito porque en realidad no quiero que el diseño se vea concho que se vea áspero sino quiero que se vea este sencillo pero delicado entonces bueno voy a estar poniendo el spider gel y van a ver que dejo simple y sencillamente que caiga el spider y que se haga el hilo eso es todo lo que quiero en la uña del dedo meñique me pasó que se me hizo un poco más gruesa la borré y la volví a aplicar y bueno eso sería todo por este colaborativo muchísimas gracias mar y con muchísimo cariño este gracias por esta invitación de veras me siento muy contenta y te agradezco que te hayas tomado el tiempo para para hacer esta colaboración conmigo que dios te bendiga te quiero muchísimo y nos estamos viendo en un próximo videíto bye wujo wujo